esto es peroncho otra noche un resumen no mejor una sinopsis de noticias pero más peronista que buscar sinónimos en google para parecer original esta fue la noticia del día comenzó la cuarentena focalizada y no sólo cada gobernador decidió que tanto flexibilizar las medidas en su provincia sino que cada diario decidió qué carajo fue lo que pasó entre alberto y los gobernadores si leíste clarín por ejemplo un contrapunto si leíste la voz del interior lo siento mucho un punto de tensión si leíste página 12 no hubo ninguna ruptura si leíste infobae no hubo confrontación pero y si estabas viendo canal 9 don ramón no pagó la renta las ciudades de más de 500 mil habitantes seguirán cumpliendo las mismas medidas de prevención pero en otras localidades se podrán hacer caminatas de una hora cómo saber en qué localidad se puede hacer tal o cual cosa y es difícil saberlo te tenés que fijar en tu propio pueblo porque los medios nacionales como éste solo nos interesa lo que pasa en buenos aires córdoba rosario un poquito de mendoza de chile con la oposición disminuida al ridículo para la redundancia los medios le buscan enemigos alberto fernández con la misma ansiedad con la que el mundo busca la vacuna contra el coronavirus según la prensa nacional alberto en estos días se peleó con el mercosur con kicillof con morales con jonathan viale con dylan con su gabinete con su guitarra con un tuitero y el presidente se encarga de desmentir cada una de las acusaciones todas falsas desde acá sólo podemos confirmar una pelea real de alberto sí con la almohada dormía algo viejo o sea hasta las tres de la mañana en twitter desde las siete de la mañana en casa rosada pasa dormido el mismo tiempo que el presidente anterior pasaba despierto hermoso intercambio entre un payaso y piñón fijo osvaldo bazán hizo la de siempre hacerse el pillo hacerse el pillo me gusta por decir pillo cuando tiene menos sonda que cualquier escena de puertas siete en la que no aparezca dolores fonsi qué linda que sos dolores fonsi me estremece el corazón más que cuando néstor dijo proceda perdón estábamos hablando de un payaso que se peleó con piñón fijo nosotros acá siempre fuimos peronistas del comando chuchúa así que celebramos por una ventanita que abra así con cabrito y con el saxo cloacal esta hermosa respuesta del más hermoso de los piñones qué belleza como le pintó la cara la corte suprema avaló que el congreso funcione a distancia de modo que quienes decían que el poder ejecutivo nacional estaba ejerciendo la suma autoritaria del poder público ya pueden volver a sus funciones habituales que consiste básicamente en denunciar autoritarismo cada vez que gobierna el peronismo alejandro fargo si es un pelado de twitter que se presenta como abogado independiente paréntesis acá viste que se han apropiado de la palabra independiente porque es como un eufemismo para decir macristas desde tn que la periodismo independiente o sea periodismo macrista está nacho monte de oca es investigador independiente y todos sabemos que es macrista y este pelado que es abogado independiente y son los militantes de la dependencia ahora se presentan como independientes hay que salir a rescatar esa palabra cierro paréntesis fargo si le rindió un homenaje a este señor aparentemente un viejito víctima del cruel sistema penitenciario argentino el diputado macrista en crisis de identidad daniel lipoveski le recordó que francisco gómez fue secuestrador torturador y ladrón de bebés durante la última dictadura fargo si no se había olvidado de todo esto por supuesto y de hecho lo homenajea justamente por todo esto tres tweets más adelante agita la campaña travesía por la democracia parece tener más contradicciones que macre en una universidad pública pero no son contradicciones para estos pelados nefastos la democracia es robar bebés y se consiguió robando bebés y si no lo querés entender bueno te lo van a hacer entender usé una metáfora que todos entendieron menos los mala leche le dijo graciana peñafort a joaquín morales sola morales sola no la entero durante el fin de semana fue noticia la presencia de animales salvajes en centros urbanos hay carpinchos en el tigre por ejemplo y llamó mucho la atención a los investigadores la capacidad de adaptación al medio ambiente urbano de varios de estos animales en nordelta por ejemplo hay carpinchos que ya están evadiendo impuestos y negreando a la empleada doméstica alfonso pratt guy el fugador de fortunas y hombre que más veces dijo no sé en una entrevista se quiso hacer el vivo criticando una medida de prevención del gobierno pratt guy miembro de jp morgan le pagó a los buitres más de lo que había que pagarles prometió un puerto en santiago del estero yo no sabía si poner esta noticia en el boludo del día o en la buena noticia del día no porque que boludos así estén en contra sólo puede significar que se están haciendo bien las cosas al meme del día me lo envió la compañera marlén baroneto vaya un abrazo para ella para toda la ciudad de arroyito en la provincia de corpana a toda la ciudad a todo menos a los ojeros acopiadores que están especulando con la suba del dólar tampoco queremos saludar mucho a los que boicotean la cuarentena porque son antiperuanistas así que bueno no se vaya un abrazo para marlén y otro esto fue peroncho tras noche el noticiero que no te manda a dormir y probó a la gente